Inicia Miguel Sánchez El sonido El sonido que toca chido Únete Al Roster Manía Tabas y caballeros, amigos nuestros Estamos celebrando primer aniversario Organización Los Pelicones Muchas pero muchas felicidades Toda la banda presente Soldados de la 42 Brooklyn Barrio La 13 de Azoria Estrellas del Éxito Organización Fave La Sangre Sonidera Como listo, tomo preparado Vamos a iniciar el amore Miguel Sánchez Yeah Y yo me pregunto Cómo se encuentran los pelicones Vamos a ver cómo se escucha el coro Puros pelicones Puros pelicones A ver los pinches soldados de la 42 Puros soldados de la 43 La 13 de Azoria Toda la banda presente Qué bonito, damas y caballeros Muchísimas gracias Primero que nada vamos a agradecer a Dios Por permitirnos estar aquí con todos ustedes Para hacerlos bailar Disfrutar de la buena música sonidera Vamos a saludar A felicitar A todos mis chamacos La organización joven de Nueva York Desde el 2023 En el hospital nacimos En la calle nos conocimos En los bailes una organización hicimos Pelicones Así nos pusimos Venga para el Kevin Danny Boy El bélico Miguel Lómito Cayo El Sosanito Jordan Morro Jonathan El Güero Ángel Para César Brian Maldito Juanito Chamaco El chamaco de las mezclas Para el marihuana travieso Stevie de Quiz Odiado Brian Miguelito Chucky Y las beliconas Odalis Daisy Dulce La bélica Belén Y la Chelina Que se escuche el coro Puro belicones Cholos Cholos Los cholos del Bronx La gran familia mexicana Niño malo La trece de Astoria La uno cinco dos La uno seis siete La dos trece Y toda la banda Soldados de la cuarenta y dos Vamos caballeros Denme chance Atrás de la raya Que vamos a chambear Si no nos les vamos a mandar Sus saludos Queremos que todo salga bonito Gracias A mi carnal Carlos Ortiz Y Yudi Castillo Y AC Entertainment Por la invitación Hoy venimos A ponerle sabor al sabor A la manera Al estilo del Miguelón ¿Dónde está la trece? Trece 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 Estrellotas del éxito Toda la cuatro dos Pura cuatro dos Pura cuatro dos Vámonos a la pista Vámonos a bailar Para que salgan sus saludos Bien chingones Con el sonido Primer aniversario Organización Meligones Puros meligones Puros meligones Puros meligones Vamos a bailar Con el sonido El sonido El sonido El sonido Más ter que toca Chido Vamos a ir caballeros Señoras y señores Juventud de Nueva York Aquí iniciamos Con el sonido El sonido El sonido El sonido Más ter que toca Chido Vídeo Videofilmaciones Pérez 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 Toda la banda Agua de río Agua de mar Más ter Te venimos a apoyar Estrellas del éxito Reales Malditos del Del maldito imperio Sombra Perco Príncipe Sombra USA Emilio Bravo Juanito Andrés Dimmel Crucito Silver King Papulín JG Vercho Superior Es Skippy Puras astrayonas Puras astrayonas Puras astrayonas Máltala Miguelón Y que venga El sabor Marcos En vivo Marcos En vivo Rible cañón Y es con beta Ahora Pura 4-2 Pura 4-2 Se le respeta Maldito Maldito Sony Vale Spooky Spooky Es el tímido Oso Guitarrina El Spooky El Oso Esa boda Esa payasa Maldito Spooky Hoy en su cumpleaños Felicidades Pura 4-2 Pura 4-2 Pura 4-2 Con el sonido Baila El sonido El sonido El sonido Más teo que toca Chivo Pura 4-2 Con el sonido El sonido El sonido Verde, blanco y rojo Baila 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 Ya Goza Mi cuncha Con sabor Verde, blanco y rojo Los colores De mi rosario La 13 Cholos De bros 1-5-2 1-6-7 Soldadotes De la 42 Gran familia Representando Rubia Yuyi Luter Pedro Navajas Pinche Magas Desilio Zocali Ese chimelo Ese parrandas Indio Ahora el tambor Que sale Cumbia 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 Miguel Sánchez Sorino Mase Abran pista Ahora queremos Nuestro primer saludo Que pases lista Con la voz de huevos Matitos 13 De Azoria Toda la gran familia mexicana Que ha echado el famoso flaco Reyes Ese tribi Rubia Luter Popeye Chuy Johan Caluay Ese calaca Cali Parrandas Gasper Chato Yuyi Pedro Pedro Navajas Pachuco Magas Chivo Chavo Toda la maldita 13 13 13 13 Ya venimos Ya llegamos A ver como chingados nos vamos Los bolsa Todos los delicones Sonido Mase Kevin El bando maldito Flaco Miguel Lombrayan Chefe Cara Sosa Chucho Ese goma Chino tigre Travieso Y el mosca Cuanto pero Cuanto sabor Ahora el tambor Cumbia 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 Y ahora Cholos 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 del bro Y la uno Sin color Me gusta la mota Me gusta la conca Lo que mas me gusta Es callar a la ratona Soldados de la cuarenta y dos Es muy malo Gato Slipper Pulga El caras Luis Tímido Junior Soni Payasa Miclo Chamaco Sosa Grifo Seve Pura 4-2 Pura 4-2 Toda la gran familia mexicana Sabra 4-2 Sabra 4-2 Sabra 4-2 Sabra 4-2 Guitarra 4-2 Muchos dicen 1-2 y 3 Yo digo 3-2-1 Como la organización misteriosa de la cumbia No hay ninguno Vero Mero JP Rey de reyes Vamosísimos kilos Tony Deco Mero 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 Misterioso Chapo Ratón Chucho A.P. Oso Mayoso Flaco Joker Chino Méndez Jason Trepeto Miguel Ló JP Mero el Danny Boy Y yo me silencio La flaca La flaca La flaca Mi placa Mi placa Mi placa Mi panza Mi collar En mi cuello Mi gallón En mi cintura El que se meta con un cholo Un grillo malo Un soldado La trece La dos trece Lo plomeamos Siempre contigo ¿Cómo se llama? Perdóname madre mía Por un rato de diversión Caminamos por las calles Con una sola razón De corazón La banda de San Jerónimo Calderas La nueve catorce Vicky Spy Michael Jacob Juanjo Mase Es el whisky Witness Marco Rufle Siempre acá Siempre Calderita La grifa Presente contigo Mase Abrazo Baila Baila ya Baila ya Baila ya Baila ya En mi cabeza una gorra En mi pecho mi placa Mi cintura mi cañón Se meta con la bruja Le mandamos a la canción La mugre La mugre La mugre 27 street 27 street Cuánto pero cuánto sabor Damas y caballeros De la música especial Del miguelón Canta Baila ya La mugre Yo